Oh, 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 lo sé a mi tanto, lo sé a mi tanto de asensio ¿Qué se hace con ti? No te sé, no te sé de asensio Eh, bebe, bebe Dime cuándo está tu retrato, hay flores de todas, no hay ideas de mi corazón. Lucecita de muchos colores, para verte bien lo que estás sufriendo. Tu retrato me tiene empapado, y todas las noches me quedo contigo. No me canso, jamás debilarte, me beso y me abrazo, y así es como vivo. Lucecita de muchos colores, para verte bien lo que estás sufriendo. Lucecita de muchos colores, para verte bien lo que estás sufriendo. Tu retrato me tiene empapado, y todas las noches me quedo contigo. No me canso, jamás debilarte, me beso y me abrazo, y así es como vivo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!